JAJAR SUAREITE gracias hermanas y hermanos por esta oportunidad mi nombre es mercada soy de la cultura chua de la selva, me llamo el hombre de la selva, la rey de los milenios de la cultura shuar, la rey de los milenios de las plantas sagradas, Natem, soy de esta raíz. Y gracias por esto, Pato, ya una vez más, mi gente, mis antepasados, sabían vestirse tal como me ven. Se pintaban, se danzaban, y yo me crecí viendo a ellos, las mujeres como danzaban, sus cantos sagrados, los cantos de amor para conquistarse unos a otros entre las parejas. Era una armonía, una pasión, una dulzura, donde que ahora no veo la realidad, pero ellos eran de la selva. Ahora el amor existe nada más por unos momentos, y respeto todos a ellos, porque yo no soy nadie para crucificar a nadie, sino que soy un ser humano como todos ustedes, pero hablo con este, con mi corazón. Ser un ser humano puedo equivocarme, pero hay que sentir en realidad un amor verdadero a sus parejas, un amor verdadero a las amistades, a las familias. Fuimos de tal, vengo de esa cultura. Y con respeto a ustedes, agradezco mucho a esta gente mexicana. Mis gracias, más que todo al hermano, Lauro y todos sus organizadores. Magritte y Atoró.